Herbalife, compañía de nutrición global dedicada a la venta de productos para el control de peso y para el cuidado personal fue reconocida como la tercera mejor compañía de venta directa de generación de ingresos en el mundo según la encuesta Global 100 de la revista norteamericana Direct Selling News para ampliarnos esta buena noticia se encuentra en nuestro set Javier Andrade, director general de Herbalife desde nuestros estudios de Quito, bienvenido en boda, muy buenas tardes Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias por la invitación Bueno, en el listado de las 100 compañías fue publicado en esta reconocida revista Global 100 este mes ¿Qué significa justamente para Herbalife este gran reconocimiento? Bueno, para nosotros es motivo de orgullo que Herbalife esté dentro de las principales empresas de venta directa a nivel mundial ya que Herbalife es una empresa global de nutrición y venta directa presente en más de 90 países a nivel mundial y nuestra misión es cambiar la vida de las personas a través de los mejores productos de nutrición del mundo la mejor oportunidad de negocio y estos mejores productos los logramos a través del liderazgo científico, de la tecnología, del control de calidad ya que nosotros tenemos un control desde los cultivos hasta la mesa del consumidor ¿Cómo fue elaborada esta lista? Me imagino pues si es algo a nivel mundial pues tiene que haber sido algo muy difícil de elaborar Bueno, esto se reporta a través de los estados financieros a la revista Direct Selling News y luego estos estados financieros serán publicados en la edición del mes de junio de la revista Entiendo. Herbalife, hablando de montos, ¿no? Percibió un aproximado de ventas de 4.8 billones de dólares en el 2013 ¿En cuántos países exactamente se venden los productos de la marca? Sí, efectivamente Herbalife facturó 4.8 billones de dólares en 90 países Esto representó un crecimiento del 13% con relación al mismo periodo del año anterior Y la región de mayor crecimiento a nivel mundial fue justamente la región de Latinoamérica que aportó con el 33% de crecimiento Ah, perfecto, mire usted ¿Cuál es el producto estrella para usted de la compañía? Nuestro producto principal es el batido nutricional de Herbalife Fórmula 1 que tiene un 33% de participación de mercado en la categoría de reemplazo de comidas a nivel mundial Y hablemos también un poquito de los distribuidores independientes que tienen en la actualidad la compañía aquí en el Ecuador Bueno, Herbalife a nivel mundial tiene más de 3 millones de distribuidores independientes En el país tenemos más de 50 mil de los cuales la mayoría de ellos son consumidores que buscan un descuento y por eso firman un acuerdo de distribución Alrededor de 8 mil de ellos son distribuidores independientes activos que además de consumir los productos también buscan la oportunidad de negocio Perfecto, ustedes también están presentes en las redes sociales, están en la página web ¿Me podría comentar que podemos encontrar en la misma? Sí, efectivamente estamos presentes en todas las redes sociales en Twitter, Facebook, tenemos nuestra página web Herbalife.com donde pueden escoger el país, Ecuador y poder encontrar toda la información acerca de nuestros productos oportunidades de negocio y temas de interés sobre nutrición y estilo de vida activo y saludable Javier, proyectos, la visión de Herbalife en lo que queda del año Bueno, la visión es liderar el mercado de nutrición del Ecuador y para ello tenemos planes muy agresivos de promociones también estamos pensando en tener una campaña agresiva en medios masivos para seguir posicionando la marca Herbalife seguir trabajando con nuestro equipo de atletas de élite el Team Herbalife donde tenemos deportistas destacados en distintas disciplinas deportivas como Felipe Caicedo, María Teresa Guerrero, Juan Carlos Bosmediano Santiago Gutiérrez y Rosalba Chacha Bueno, muchísimas gracias Javier por acompañarnos pues que sigan creciendo, que sigan cosechando todos estos éxitos y estaremos conversando nuevamente, seguramente muy pronto para que me cuente más novedades de la compañía Muchas gracias María António, hasta luego Hasta luego, si ustedes amigos televidentes quieren ver esta entrevista yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telegrama.es en la sección En Boga no solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es